En el municipio de Sonzón se dio inicio al programa A Tu Lado, el cual va dirigido a las familias gestantes. A Tu Lado es una estrategia en la cual se manejan temas relacionados con la crianza y la gestación, como lo son el autocuidado en las mujeres gestantes, la importancia del acompañamiento de la familia y la sociedad a la mujer gestante, el parto humanizado, al igual como trabajar la autoridad con los niños, la nutrición infantil y otros más que ayudan a dinamizar esas prácticas saludables. Esta herramienta tiene algo muy importante, muy bonito, diferente a otros procesos formativos, y es que genera una capacidad instalada a través de diferentes herramientas virtuales. En este caso, la idea es que las comunidades puedan explorar la plataforma atulado.com, que es una plataforma donde pueden acceder no solamente a conocimientos alrededor del tema de la salud, sino toda una guianza de manera didáctica, interactiva, con videos, con audios, que les permita tener como un acompañamiento guiado a todo el proceso de construcción de la familia gestante saludable, pero también acompañado con una estrategia formativa presencial. En este caso, estamos realizando unas visitas presenciales que se harán cada mes, una jornada de trabajo con los acompañantes de la salud, tendremos también un grupo de alrededor de 20 a 25 madres en gestación, y sus acompañantes, sea su mamá, su compañero afectivo, la mejor amiga, en fin, la que esa mujer gestante decida, para que también aquí podamos vivenciar el proceso. Este programa llega a fortalecer el trabajo que en el tema de primera infancia se viene ejecutando en el municipio. La idea es que todas las personas que participaron hoy acá sean multiplicadoras de esta información tan importante que nos viene a entregar la Universidad de Antioquia y estas entidades que están aportando los recursos para que este proyecto se desarrolle. Fue escogido Sunzón por el trabajo que ha desarrollado y viene desarrollando durante muchos años en el tema desde la gestación, desde lo que tiene que ver con la primera infancia. Entonces, por ese trabajo tan bonito y tan bueno que es de ese ejemplo a nivel departamental y nacional, fue escogido el municipio para seguir fortaleciendo el trabajo por la familia y sobre todo desde la primera infancia. El camino de la humanización al parto y el acompañamiento integral a la salud en la gestación, ya Sunzón tiene aquí muchas capacidades instaladas. Lo que ya viene a hacer este curso es entregarles unas herramientas didáticas, interactivas para complementar el trabajo tan maravilloso y potente que está haciendo ya el territorio. El programa A Tu Lado viene siendo liderado por la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia y operado a través del Parque de la Vida. Gracias. 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 Gracias.